El 2020 resultó complejo para Federico Bal porque tuvo que someterse a tratamientos agresivos para combatir el cáncer. Afortunadamente, el hijo de Carmen Barbieri tuvo un tratamiento exitoso, pero sigue haciéndoselo controles pertinentes para evitar o detectar a tiempo complicaciones en su salud tras su experiencia. Día de estudios de rutina en el Gran Arroba Instituto Alexander Fleming. Me da alegría volver, porque me recuerda que siempre voy a ser un paciente oncológico. Me recuerda la importancia de los controles y sobre todo de escuchar tu cuerpo, enunció el actor al pie de una foto saliendo del establecimiento médico. En ese sentido señaló. También recuerdo los días oscuros que pase acá adentro, pero siempre acompañado de la mejor energía y conocimiento de los médicos de este gran instituto. Subo esta foto por los que están en tratamiento, por los que están en controles y por los que ya no están. Garra, energía y verse sano, pilares que a mí me hicieron mucho bien. Cerro Federico con mucha positividad. En tanto a sus próximos proyectos laborales poco se sabe sobre el famoso TV, lo que me dijo es que, por ahora, después de lo que pasó con su mamá, con Carmen Barbieri, de la obra de teatro, todas las otras propuestas que tenía no le convencían, comunicó Ángel de Beito en Lam. Está trabajando con Ricky Pascos en una serie sobre el mundo de la revista. Quiere hacer una ficción, que es una idea que tiene él hace mucho tiempo, y está armando un programa de viajes, señaló el periodista especializado noticias de la farándula sobre el hijo de Barbieri.